Voy rápidamente a platicar con Carmen Pizano hasta Guanajuato. Por lo que está pasando, estas decisiones de repente inusitadas o inopinadas del gobernador Miguel Márquez ya renunció a hacer de forma automática fiscal a Carlos Samarripa, como se venía planteando hasta hace poco. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues mira, apenas ayer platicábamos sobre cómo se está dando todo este proceso y la incongruencia a nivel estatal con esta postura tomada por el PAN para rechazar el paso automático de Raúl Cervantes, actual Procurador General de la República como fiscal general. Y que, bueno, aquí en Guanajuato había un transitorio donde también se permitía que Samarripa se quedara como fiscal general del Estado y quedarse en el cargo nueve años más. Entonces, apenas platicábamos ayer de esto. Incluso el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la fracción PANICTA, señalaba que el problema no era el método, sino la persona. O sea, el método no tenía ningún problema con que hubiera un paso automático, sino con la persona a nivel federal que se llama Raúl Cervantes. Ese era el problema. Y finalmente, anoche, ya cerca de las 10 de la noche, se envía un escuelto comunicado de prensa por parte de la oficina del gobernador Miguel Márquez Márquez, donde anuncia que se va a presentar una iniciativa en el Congreso del Estado para quitar este paso automático y en congruencia con lo que está pidiendo el PAN a nivel nacional. Entonces, bueno, esta fue la postura que toma el gobierno del Estado. Son dos párrafos solamente del comunicado de prensa donde se supone esta iniciativa. El día de hoy intentamos platicar con el gobernador Miguel Márquez Márquez, que estuvo en la conmemoración del 30 aniversario de la hora Tribunal de Justicia Administrativa. Pero, bueno, iba corriendo porque iba en informe de Héctor López Antillana, no pudimos platicar con él, pero con quien sí hablamos fue con el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, y le preguntábamos sobre esta iniciativa. Primero, ¿cuándo se va a presentar? ¿En qué términos viene? Nada más nos respondió que va a ser en los próximos días, que está muy pronto, de hecho estaba ahí platicando en el evento, está Raquel Vález Almojarat, que es la directora de la área jurídica del Gobierno del Estado. Estaba platicando con Beatriz Hernández Cruz, que es la presidenta del Congreso del Estado. Seguramente ella veniendo con la iniciativa. ¿Sí? Poniéndose de acuerdo, digo. Pero, bueno, lo que dice Gustavo Rodríguez Junquera en la entrevista que tú le hiciste, donde valora la experiencia de Samarripa, me hace pensar que lo piensan incluir en la terna. Aquí, al revés de lo que dice Héctor Jaime, cambiaron de método, pero no de persona. Así es. Sí, 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 todo como que se encamina, ¿no? A la permanencia de Carlos Samarripa por nueve años. Bueno, al intento, al intento de permanencia. Yo creo que va a haber mucha oposición en un momento dado. No en la Cámara, por supuesto, pero sí en la sociedad civil. Sí, no, en la Cámara no, porque ya habían aprobado los diputados locales, en el transitorio, para hacer esta reforma espejo con la federación, para que se diera el paseo automático. Entonces, les pasó de noche a los diputados de oposición, entonces, bueno, tampoco podríamos esperar mucho, pero bueno, vamos a estar pendientes de cómo viene. Y sí, le preguntábamos a Gustavo Rodríguez Junquera este punto en concreto de qué tan benéfico o qué tanto puede perjudicar la permanencia de una persona por tantos años en un área de seguridad como es la Procuraduría de Justicia y que, bueno, se va a convertir en la Fiscalía General. Y él dice que, pues, depende de cómo se vea, ¿no? Depende de la perspectiva con la que se vea y que puede ser también muy benéfico por la experiencia que tiene. Bueno, con ese argumento, Porfirio Díaz podría haber seguido gobernando México hasta que se muriera, ¿no? O Carlos Salinas, o no sé. Exactamente, Armando. Bueno, esa es la postura que se ha tomado hasta el momento. Nada más recordar, Armando, que la iniciativa para crear la Fiscalía General fue presentada por el Ejecutivo, por Miguel Márquez, desde abril 2014. Y cuando sale es cuando sale con todo el paciente de reformas que se hizo para la implementación del sistema total anticorrupción, que fue apenas en junio pasado. Entonces, bueno, nada más eso para tenerlo como contexto. Y estaremos muy pendientes para ver los términos en los que llega la iniciativa y la postura que van a tomar los diputados. Porque, según entiendo, ahora el procedimiento que se va a seguir es que el Congreso del Estado va a emitir una convocatoria y a partir de esa convocatoria es que se va a seleccionar la terna y de esa terna ya sería designado el Fiscal General por parte del Congreso del Estado, que se necesitaría, si mal no recuerdo, 24 votos, porque es la mayoría calificada. Va a ser tema, de cualquier manera, porque Zabarripa indudablemente sería un fiscal carnal, carnalísimo del gobernador Márquez. Esto ha dicho que es su cuate, ¿no? Exacto. Públicamente lo ha dicho. Bueno, Carmen, muchas gracias. ¿Algún tema relacionado con el asesinato hoy del exalcalde de Pueblo Nuevo? ¿Se opinó de esto entre la clase política asistente a estos eventos? Pues mira, por ejemplo, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de Gobierno. De hecho, fue una entrevista de dos minutos porque iba a recibir a Renato Sales, que está de visita en Guanajuato, para esta reunión con secretarios de seguridad de la región oeste. No recuerdo la región. Sí. Pero nada más hablamos como dos minutos. Y a lo que se comprometió el secretario de Gobierno es adaptar con los responsables del ataque del exalcalde de Pueblo Nuevo, José Durán. Que parece una declaración retórica porque ni le toca a él y no han dado con los responsables del ataque contra el ex al candidato del PRD ahí mismo, en Pueblo Nuevo. Exacto. Y por eso me parece interesante el discurso, Armando, porque dice que ahora sí, bueno, no dice ahora sí, que vamos a ir tras ellos y los vamos a encerrar y los vamos a dejar en el cerezo porque tenemos que mandar el mensaje de que no hay impunidad en Guanajuato. Pues sí, pero en menos de tres meses ya van dos políticos de Pueblo Nuevo que asesinan. Primero en junio, el ex candidato del PRD, investigación de la que no se ha dicho nada y ahora resulta muy extraño que asesinan a un militante panista, tres veces alcalde de Pueblo Nuevo y ahora sí se comprometen a agarrarlos y a mandar el mensaje de no impunidad y encerrarlos en el cerezo. Así es. Carmen, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.